El desayuno de oración es un nombre inapropiado. En verdad, en ciertas cosas, una serie de eventos que duran una semana en particular para recibir a algunos de los invitados internacionales y con suerte para desarrollar relaciones y mantenerlas una vez que termine el evento. Hoy en día es un espectáculo de dos días y medio. Son unas 25 sesiones diferentes llevadas de formas distintas que puedes conectar o desconectar del desayuno en sí. Hay un desayuno el miércoles por la mañana para Oriente Medio, el miércoles a mediodía y un almuerzo internacional, y luego el miércoles por la tarde hay cenas regionales. El jueves por la mañana se realiza el desayuno de oración, el jueves a mediodía y un almuerzo de liderazgo, y el jueves por la noche... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!